¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Buen día para ustedes. Feliz cumpleaños, Indalesio. Pero qué mejor... ¿Qué nada estamos en este momento? Qué mejor regalo, Matías, que estar con el ciruja detrás tuyo. Gracias. Gracias, Matías. Qué lindo. Casi que esto hubiese sido planeado. Mirá, bueno, ayer se anunció el retorno oficialmente de los hinchas a los estadios, que empiezan a volver hoy a nivel nacional, y en Tucumán van a volver mañana en la cancha Atlético y el lunes en la cancha de San Martín, que a partir de las 9 de la mañana está habilitando la venta de entradas para los socios. Hay un cronograma que se ha publicado, lo vamos a detallar en algunos minutos hablando con el presidente Rubén Moiselo, pero les quiero mostrar esta escena que empieza a ser muy significativa. Los primeros hinchas que llegan aquí a la zona de boleterías en el estadio, teniendo en cuenta que se abre la venta de entradas a partir de las 9, recordemos. Claro. Hoy solamente pueden venir socios con butacas vitalicias y socios que compraron el abono de 5.000 pesos que se lanzó el año pasado, tienen un descuento exclusivo del 30% y también pueden venir los socios que compraron el abono hasta junio de 2020 con un descuento del 20%. Ustedes se preguntarán, bueno, las boleterías están cerradas, sí, porque se va a abrir a partir de las 9 de la mañana y hasta las 7 de la tarde, exactamente. Pero bueno, ya hay hinchas acá y vamos a acercarnos a hablar con los socios. Dale, a ver. Algunos son vergonzosos, otros se animan a hablar, a ver qué tal, por acá su nombre. Verónica. Bueno, Verónica, ¿venís a comprar para vos, para alguien más? Para mi hijo y mi marido. ¿Qué significa este momento? ¿Para ellos? ¿Para vos también? Para ellos, mucha felicidad, volver a la cancha. Yo feliz de venir a comprarle para mi hijo que tiene 10 años y que él no puede venir y mi marido trabaja, así que no. Claro. ¿Y cómo estuvieron viendo los partidos todo ese tiempo? Imagino, bueno, pegados a la radio o a la tele. Sí, a la tele. La verdad que con bastante emoción ellos se juntaban para ver la tele en la casa y verlo al partido. ¿Ellos venían siempre a la cancha? Sí. ¿Qué significaba ese encuentro acá? Imagino que es emotivo, ¿no? Sí. Para cada una de las familias y demás. Sí, sí. Bastante emocionante verlo a mi hijo, la emoción de él cada vez que venía a la cancha, cada vez que ganaba un partido o cada vez que perdía sus frustraciones, así que, bueno, emoción como mamá es lo más. Te fue el pedido para que vengas acá a esta hora. Te hicieron venir temprano. Sí. Dejo los chicos en el colegio, mi hija está en la facultad acá, así que, bueno, por eso soy la primera, porque dejo la facultad y me vine para acá. Bueno, tenés una estrellita hoy, la remera, por ser la primera que vino acá después de mi medio, ¿no? Bueno, muchas gracias. Felicidades. Gracias. Hola. ¿Qué tal? Lucas. Lucas, contento, imagino. Sí, no, muy contento, muy contento después de más de un año y medio volver a la cancha, sí. ¿Hace cuánto no te parabas en este lugar para sacar un embrague? Y hace muchísimo. Va a ser que uno, yo estaba acostumbrado a comprar la bono platea y directamente presentaba el carnet y, bueno, pasaba nomás. Pero ahora estar acá después de un año y medio es fuerte. ¿Qué le va a aportar el hincha al equipo en este momento del torneo? Y es un factor importante. Yo creo que no tan solo para San Martín, sino para todos los clubes. Pero el hincha es el jugador más importante dentro de la cancha y, bueno, le da un envión anímico importante al club. Más que nada a los jugadores. Pasó un año y medio de pandemia. Imagino, hay pérdidas por todos lados, lamentablemente. En tu caso en particular, ¿os has extrañado ni con alguien o están todos tus conocidos con los que venías? ¿Están acá? ¿Pueden venir? Sí, no, gracias a Dios. Sí, tuve parientes que la pasaron muy mal. Pero, no, gracias a Dios ellos también. Pero no tengo, digamos, algo así cercano que perdí un ser querido. Gracias a Dios puedo decir que estamos todos bien. ¿Va a cambiar en algo el plan del día del... Acaba de venir a la cancha? Me refiero a por la pandemia. ¿O no? ¿O va a ser lo mismo? ¿Se van a juntar igual de todas formas? ¿Sin barrijo con barrijo? Sí, no, bueno, eso sería la... Usted me está diciendo la... La previa. ¿Se hace previa o no se hace previa? Sí, en San Martín siempre se hace previa. Ya sea adentro, afuera de la cancha o en donde sea, pero la previa siempre está. Sí, sí. ¿Con quién venís vos particularmente? Yo ahora estoy veniendo con mi viejo. Bueno, mi viejo ahora no puede venir. Y bueno, le vine a sacar yo la entrada a él y bueno, también para mí. Y bueno, aseguraron la entrada nada más. ¿Cómo va a salir el partido? Ahora adelantemos. Iba a estar difícil, era un rival complicado. Tienen un ex delantero que estuvo en San Martín que viene encendido también, pero me la juego por 2 a 1. Bien. Bueno, muchas gracias. Dale, gracias a vos. Que tenga buen día. Bueno, igualmente. Ahí está entonces el testimonio de los primeros hinchas. Vamos a acercarnos ahora para hablar con el presidente de San Martín, con Rubén Moiselo, para, bueno, ver la visión que tiene desde la dirigencia, para que nos cuente un poco más sobre quiénes son los que pueden acercarse aquí al estadio, que es el único lugar en principio donde se van a vender las entradas desde hoy y hasta el domingo. A ver, nos acercamos acá. ¿Cómo va, Rubén? Buen día. ¿Todo bien? Buen día. ¿Cómo les va? Muy bien, muy bien. Gracias. Bueno, la primera pregunta obligada es, ¿qué te genera ver esta imagen de vuelta de los hinchas por sacar entradas? Mira, si me ves la cara te va, te contesta todo. Realmente, te estamos angustiados realmente por la situación que venimos viviendo en el sentido de que, bueno, la incertidumbre que no había generado AFA, entonces después te verígo. Nosotros ya estábamos listos supuestamente para empezar, de pronto es como que todo se fue al tacho, que no había protocolo, que lo culpaban al gobierno, pero después uno sabe por fuente pidedigna de que esto era porque no habían preparado el protocolo correspondiente a la AFA para el inicio de la vuelta al público a los estadios. Bueno, ver ya gente esperando tan temprano y sabiendo de que las entradas se van a agotar, no tengo la menor duda, y que vamos a tener una ciudadela con gente alentando a su equipo, sobre todo por ello, ¿no? Yo lo viene diciendo, o sea, para nosotros es importante desde el punto de vista económico-financiero, porque estamos obviamente desfasados absolutamente en el presupuesto mensual. Eso. ¿Cuánto le puede aportar desde lo económico el hincha al club en este momento? Y nos va a ayudar mucho, nos va a ayudar a levantar gran parte del déficit que tenemos, no completo, aclaro, ¿no? Porque nosotros aparte tenemos un gran proyecto de obra, hubo que arreglarla, por ejemplo, en la Peregrini, y eso solo ya te saca absolutamente del presupuesto. Y vamos a empezar también obra en el complejo, vamos a, tenemos un proyecto importante para hacer un nuevo centro de entrenamiento del plantel profesional, con dos canchas de césped, y si podemos, una sintética, lo vamos a sacar del complejo, vamos a ir a un predio cercano, y bueno, todo eso implica plata. Entonces, esta es la forma en que el socio ayuda. Bien. Recordemos, a ver, ¿quiénes son los que pueden venir? ¿Cómo va a ser el operativo? Es decir, no pueden venir todos porque hay un protocolo del 50% de aforo, eso cuánta cantidad de hinchas son, y demás. Estamos entre 13.500 y cerca de los 14.000, un poquito menos de 14.000 los que podrían ingresar al estadio. Obviamente estamos hablando de un 50% del aforo permitido, y lo que está admitido por Defensa Civil, quizá, obviamente que entra más, si lo multiplicamos puede entrar mucho más, pero bueno, lo que Defensa Civil marca es lo que hay que respetar. Obviamente las plateas, se empieza hoy la venta de plateas, se ha dado preferencia a dos grupos. Uno que había aportado en su momento 5.000 pesos, cuando fue el peor momento de San Martín, y otro que eran los que tenían abono hasta el 30 de junio, a ellos se les va a dar una prioridad en la venta, y a su vez se les va a dar descuentos con hasta un 30% en el valor normal de la platea. Perfecto. Y ahora, ¿dentro del estadio va a ser igual el paisaje a la prepandemia? ¿O hay que mantener el barbijo? ¿Qué cambia, qué no cambia? Según lo que el boletín de AFA va a cambiar bastante, vamos a ver cómo es la realidad, ustedes saben que no es tan fácil. En la platea es fácil mantener uno por medio, en la popular no sé si vamos a poder mantener ese esquema, que todo separadito por un metro y medio y demás, o por un metro, creo que va a ser un poco difícil. La pasión a veces seguramente va a desbordar un poco, y eso no le va a pasar a tan solo a San Martín, le va a pasar a todos los estados del país. De todas maneras, según el protocolo, tienen que estar todo momento con un barbijo, se puede depender únicamente de agua, no comida, por ejemplo, porque la idea es que estén la mayor parte del tiempo con el barbijo, perdón, o sea que no se lo saquen. Este es un detalle no menor, solamente agua. Solamente agua para que justamente, la idea es que tengan hidratación, pero que no se saquen el barbijo, cuando se saquen el barbijo sea únicamente para tomar agua. Bien, perfecto. ¿Y a partir de qué horario pueden venir los hinchas? ¿Cambia algo de eso o no? No, 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 perdón, estamos hablando del lunes. Por lo general, se lo habilita el estadio dos horas antes del comienzo del partido, eso ya es normal, aparte, la seguridad deportiva impone ese tipo de norma, ¿no? Bien, perfecto, bueno, muchas gracias, Rubén. Al contrario, gracias a ustedes por estar presentes acá en el estadio más caliente del país. Bien, bueno, ahí está entonces la definición del presidente de San Martín, vamos a quedarnos con esta imagen, que yo me animo a decirles que es histórica, porque después de un año y medio, oficialmente los hinchas pueden volver al estadio, más allá de que se sabe que en todos los clubes hubo cierto grupo de personas, los famosos conocidos como allegados que estuvieron yendo a los partidos, pero bueno, oficialmente hoy empieza la venta de tickets, vamos a recordar cuál es el cronograma antes de cerrar el móvil, hoy pueden venir primero los socios con butacas vitalicias y los que compraron el bono de 5.000 pesos, y ellos pueden tener un descuento del 30%. También pueden venir hoy los socios que compraron el abono hasta junio de 2020 con un descuento del 20%. Hoy se venden solamente plateas, mañana pueden venir en plateas socios con más de un año de antigüedad, también pueden venir a comprar populares socios con más de un año de antigüedad, el domingo de 9 a 19 también pueden venir a comprar remanentes de plateas y populares, socios en general, y el lunes en caso de quedar remanentes se venderán en horarios y lugares a designar por el club. Esto dice un comunicado que se ha publicado desde la cuenta oficial del club de la Ciudadela y es lo que está pasando acá, empiezan a llegar los primeros socios, tienen que estar vacunados al menos con una dosis de la vacuna contra el COVID-19, dice el protocolo, los mayores de 18 años, los menores todavía que no han podido acceder, no es necesario, pero bueno, hasta aquí entonces se empieza a calentar un poco el ambiente en las inmediaciones del Estadio de San Martín, el partido es el lunes a las 5 y 10, va a jugar contra la gimnasia de Mendoza, el Santo, y seguramente los hinchas van a aportar ese granito de arena para que el club pueda volver sobre todo a convertir goles, que está un poco complicada esa cuestión, Inda. Así es, así es, bueno, ahí siempre hace calor, es el estadio más caliente del país, Mati, el sábado me toca comprar a mí, o sea, tempranito, Guadalupe, mi hija, a esa hora va a estar... Le vamos a dejar acá un lugar. Muy bien. Ahí va a estar Guadalupe, ya anoche quedamos que va a ir ella el sábado a comprar las entradas. Bueno, gracias Mati. Adiós. Bueno, un poco de alegría, no le viene bien a nadie, ¿no? No le viene mal. No le viene mal a nadie, digo, a todos los hinchas en general de cualquier equipo que puedan volver a los estadios. Así es, muy bien, nos vamos a una pausa.